¿Qué fue eso, digamos? ¿Por qué? Porque me acuerdo que mi contadora me llamó y me dijo, vos estás loca. ¡Loca, claro! Le dije, no, ya está. Ya ahorré, tengo... Yo siempre digo, me paro un año. En un año tengo que poder volver a generar trabajo, algo va a salir, hay que vaciar las arcas para volver a llenarlas. No quería cumplir 40 días siendo ese personaje, Lili, hermoso, pero quería poder atravesar personajes con otra profundidad, algo más acorde a mi edad, que igual, como siempre, parezco menos. Es como que nunca llego a eso, que digo, ¡ah, dale, dame, dame ese a mí! Entonces fue esa decisión de decir, ya está. Resignaste lo económico para seguir por lo artístico. Sí, dije, bueno, ya está, es acá, ya me pude comprar el auto, pude resolver el tema de mi casa, hice la cuenta, tengo para un año como para estar así, si quiero, tranquila. Tengo para viajar, listo, a otra cosa. Y ahora tu contadora, ¿qué dice? Mi contadora es una amiga, qué sé yo. ¿Está con la lapicera colorada o está con la azul? No, la verdad que es verdad que se me hizo mucho más difícil de lo que yo pensé. Uno tiene las expectativas y la fantasía de que estás haciendo un éxito y que después están ahí un montón que salís y que te das cuenta que no. Y eso es todo un aprendizaje también. Porque empiezan a aparecer otras cosas. Siempre como en el escenario, siempre muchas veces agradecemos cuando aparece el accidente y uno se pone nervioso, pero en ese accidente que sucede en escena te trae otra vez al presente y volvés a estar en esa acción, no de estar más viva, de correrte el automático, ¿no? Porque muchas veces entramos en que hacemos las cosas porque sí. Cuando de golpe te aparece ese vacío de que las cosas no son como vos querías o te imaginabas, decís, bueno, entonces viajé, empecé a hacer el instructorado de Kundalini que fue también como un antes y un después para mí. Y te das cuenta que también hay muchas cosas para hacer en la vida, abajo del escenario y fuera de la tele, ¿no? Que muchas veces tenemos miedo de que cuando salís de acá como que la vida se termina, pero no. ¿No pensaste en autogestionar una obra, dirigir? Hice autogestión. De hecho, Geda Gavler, cuando yo me fui de Tok Tok, hicimos en una obra Geda Gavler, que estuvimos un año haciendo la adaptación con Naila Posey y después casi dos años ensayando con María Abadi. Mira. Estuvo genial. Sí, sí. Los actores siempre hacemos autogestión. Si no fuese por la autogestión, no podríamos sostenernos en esta profesión. Y es mucho el aprendizaje, es mucho también el cuerpo. Hay veces que no tenés ganas de armar, de planchar, de coser, de tener que hacer todo. Pero cuando es en equipo, en lo colectivo, siempre hace a que aparezca la magia de lo que nos gusta. Cuando trabajas, creo que somos, me atrevo a decir, que tenemos el privilegio y el beneficio de que hacemos lo que nos gusta. Entonces, eso siempre nos da un plus de cuando lo estás haciendo y a lo mejor cuesta, que después el goce es infinito. Entonces, es también, así como también te la pones, ¿no? Pero en ese golpe... ¿Cuál es la obra de teatro que estás esperando que algún día te llamen el personaje? No, no sé. Ahora voy a empezar a ensayar una que tenía muchas ganas de hacer, también de Ibsen, una casa de muñecas. Ah, sí. Entonces, ahí me voy. Y hay algunas que ya estoy grande y sé que no la voy a poder hacer. Pero quería estar grande vos. Sí, pero bueno, hay algunas que ya... Ya pasaste. Ponete de acuerdo. Ponete de acuerdo. Bueno, viste la contradicción por la parte de la vida, Susana. ¿Escribís también? Claro. ¿O escribiste alguna vez o tuviste el plan? No. Los proyectos, decirle. No, y algo que me llamó la atención que a los 12 años, a ver si es cierto esto, soplaste la velita en un cumpleaños pidiendo tres deseos y que los tres deseos eran ser actriz. Quiero vivir de mi vocación, quiero vivir de mi vocación, quiero vivir de mi vocación. Porque qué fuerte la vocación a los 12 años, digo. Siempre quise ser actriz. Tener los tres deseos con eso, la verdad que me llamó la atención. Y tuve cuando era chiquita, ¿se acuerdan de Mesa de Noticias? Sí. Verónica Goldstein era una de las hijas del Gordo Mesa junto con Eleonora Wexler. Y Vero iba a la primaria conmigo. Entonces, cada vez que necesitaba una extra para que le haga de amiguita, yo me iba con eso. Entonces, me acuerdo mucho de Canal 7, me acuerdo de Gianni Lunadei, pero... Ay, qué maravilloso. Pero no me iba a decir, pero... No lo podía entrar a Canal 7, que no lo podía creer. En aquel momento que estaba... Me acuerdo de Cris Morena con su pelo así largo. Primero, segundo. Y yo dije, yo quiero ser actriz, yo quiero ser actriz. Y empezó a estudiar. ¿Cumpliste los deseos de tu cumpleaños? ¿Se hicieron realidad en lo profesional y en lo personal? Y en lo personal también. No me puedo quejar. Me enamoré, me desenamoré, me volví a amar, ¿no? Es como que voy y vengo. Sí, soy una... Vengo del amor. Mi mamá y mi papá estuvieron siempre juntos. Hace dos años que se murió mi papá, pero vengo de... de una familia donde recibí, recibí mucho amor y creo que el amor de mis amigos, de la familia, de mis compañeros. Y cuando recibís amor es muy difícil no... No quererlo tener, claro. No estar realizado. Y ahora, ¿en qué situación estás? ¿En qué sentido, Susana? ¿Estás enamorada? ¿Estás solita? Estoy divorciada. ¿Estás divorciada? ¿Desde cuánto hace que estás soltera? ¿Que sol... Me divorcio hace cuatro años? Bueno, estoy sola hace cuatro años, chicos. ¿No estás en Tinder, porque viste que ahora todas las actrices hacen las notas y me dicen... No, no estoy en Tinder. Bueno, necesitás vos estar en Tinder. Hasta Instagram me cuesta, no sé, hay algo de... Pero no digo que no, hasta ahora no estoy en Tinder. Me gustaría más encontrar... No sé, soy de la vieja escuela, ¿no? De encontrarte con alguien y cuando lo ves... ¿Y te gusta la gente, el hombre del medio para compartir tu vida? Bueno, nombró Fabio recién. Estuve ocho años con Fabio. Pero por eso, capaz que nos cuesta. No te quedan ganas. No, la verdad que fue una relación de muchos años, de mucha intensidad y de mucho amor. No nos salió... Después me casé con Sebastián Blutrach, que también desde el medio soy un productor. Nos quisimos mucho, pero bueno, tampoco salió. No sé. Para otras áreas. Quizás tengo que empezar a abogar por otros. El espectáculo me parece. ¿Y con Sebastián quedaron bien? Sí, bueno, de hecho estoy en el picadero y está ahora la persona. Se ve complicado. No, no, bien. Sos muy determinada porque así como a los 12 años de pronto decías esto de que quiero vivir de mi vocación, que por ahí para una niña, también en algún momento y siempre dijiste no quiero tener hijos. Y viste que eso es difícil para las mujeres cuando te preguntan, ¿cuándo vas a tener? ¿Y cuándo? Y vos decís, no, no quiero. Sos muy determinada en eso también. Sí, igual no fue fácil, porque al principio cuando estás en pareja que sí, que buscás, que no, después al tomar este, me costó hacerme cargo y poder este, compartir que no quería tener hijos porque es tanto el mandato de afuera, como vos decís, y de hecho cuando nos habíamos casado con Sebastián enseguida era... Yo de qué me... ¿Esto qué? No, además ya tiene dos, ya está, ya está hecho. Pero sí, el afuera siempre espera que las mujeres seamos madres y si no sos madre, es como que... Ahora es más normal, Sí, sí, ahora se respeta mucho más. Somos muchas las de mi tribu, digo yo, que estamos sin hijos o que no deseamos, no tuve ese gran deseo de ser mamá. Pero es verdad lo que decís, que a veces hasta con buena onda, tal vez te pregunta a la afuera, dale, como alentándote a algo que supuestamente vos deberías querer, vaya a saber por qué. Sí, incluso hasta es peligroso porque vos no sabés en qué situación está el otro, ¿no? Si puede, porque yo tuve la suerte de que no sea un peso el no tener... Tengo amigas que les ha costado, entonces les hice una pregunta que después digo, bueno, pero... Y Melina, ¿qué haces cuando no estás arriba del escenario? ¿Cómo es tu vida? Un montón de cosas hago. Practico mucho kundalini yoga, tengo mi práctica personal y doy clases. Ahora la pandemia me agarró... Yo estuve en mi casa en la playa, tengo una casita... Estas son esas cosas que vas aprendiendo que decís, bueno, cuando no vas a tener trabajo, ¿dónde querés estar? A la playa. Me voy a la playa. Y es más fácil, por lo menos ahí la pandemia se vivió de una forma mucho más amable y ahí estuve muy conectada con la huerta, con tener un perro, con seguir a caminar. Que es la provincia de Buenos Aires, ¿no? Está entre Mar Chiquita y Santa Clara del Mar. Bien. Bueno, tocó todo el invierno, chiquita. Sí. Fue bravo. ¿Estabas sola? Sí, con mi perro y la chivenea, abrazada a la chivenea. ¿Dolienta? ¿Con muchos vecinos? No, claro. Un pueblo. Además, ahí te dije, no, pueblo no, esto es así, se enteran todos, hay que cruzar la frontera. De la pandemia no se podía cruzar la frontera, así que la puerta se no va adentro. Leo, ahora estoy en mi caso de enseñar otra obra de teatro, me gusta mirar series, me gusta tener tiempo libre, yo soy una persona que disfruta del ocio, no tengo ninguna culpa ni ningún sufrimiento por no tener que estar en actividad y tener que trabajar, gracias a Dios, a mí no me agarró, me agarró el chifle por otro lado, por ahí no. No, acá todos cargamos siempre con alguna sombra o alguna neurosis que está, no, yo tengo una Melina que la tengo encerrada bajo 25 llaves y a veces hace así para servir, tranquila. Melina, ¿y te cuidás el cuerpo? Digo, en las comidas siempre has sido delgada, ¿pero te importa cuidarte el cuerpo? Me cuido por una cuestión de salud más que de estética, creo que todo acompaña, ¿no? Y más que nada el practicar yoga en sí hay algo ahí que te lleva a la práctica misma a tener cierta disciplina en solo te empieza a pasar. Al principio quizás en sí, pero no, yo tomo vino, tomo cerveza, como chocolate, como helado, como papas fritas, como de todo. Se te ve tan equilibrada que me cuesta ver por dónde puede ir el chifle que decías recién. La menina que está encerrada. La menina la tenemos así. Hace un tiempo vi en la televisión, hace un tiempo, sí, me vas a corregir, en la televisión pública un trabajo muy lindo que trabajás con tu hermana. Volver a nacer. Exacto. A mí me gustó muchísimo. Hermosa serie. ¿Tienen pensado alguna vez volver a trabajar juntas? No. ¿Viste? Te sabe la determinada. Decirida. No, eso fue una experiencia. El libro lo pedía. Juli quería, mi hermana, estaba con muchas ganas de hacer una serie juntas. En su momento era una novela y siempre relaciona a la dictadura. Estas dos hermanas que nacieron y fueron separadas. Entonces, lo que nos unió fue ese proyecto en un momento también donde estaba la posibilidad de producir. Claro. Entonces, también fue parte de estar dentro de un movimiento quizás en ese momento que fue la TDA que teníamos ganas de ser parte de ese proyecto y nos salió hermoso ese proyecto. Para mí, volver a nacer, teníamos a Susana Rudni que es... Ay, qué maravilla. Con esa productora. Productora histórica de este canal también. Con la rusa, es una gran, grandísima productora. Daniel De Filippo como director. Daniel Fanego lo tuve. Hicimos un... Alicia Sanca. Por eso fue lo último que hizo Alicia con nosotros. Y fue hermosa esa serie por todo. Se dio todo. Sí, además el objetivo porque trascendía el placer de actuar sino que había un sentido más profundo que era poder contar una ficción sobre lo que nos había pasado y con el objetivo de que si había del otro lado alguien que dudara de su identidad se anime a... A decirlo, a buscarlo. A salir a buscar y con el deseo también porque también esa ficción pudimos... Estuvo en México, estuvo en España, ¿no? Este deseo de que pueda cruzar la frontera. Sabemos que quizás había alguien o alguno o alguna que la vea y diga ¿y si me pasa a mí? Entonces era también ese plus importante de hacer esa ficción así como fue la vida de Rafael que hicimos, ¿no? Que tenía que tener en el fondo algo importante. ¿Hacen casting? ¿Hacen casting? ¿Viste? Están las plataformas muchos hacen casting para la serie Maradona por ejemplo, para dar un ejemplo. Ay, que me lloré todo, chicos, con esa serie. Yo, por Dios, me paré de llorar, no sé a ustedes que les falló, todo me llore. Hacen casting para las plataformas. Hice ahora para Disney, no me fue bien pero la hice. Ah, bien. Yo lo intenté. ¿Y con la serie Maradona por qué te lloraste todo? Digo, sos futbolera, tenías el personaje. A él lo amaba, ¿no? Como todos. Compañeros tan hermosos todos. Pepe Monge. Para mí. ¿Viste lo que era? Es una ternura. La verdad que... ¿Y Juli? Sí. Está haciendo todo. Todo me parecía y creo que además te resuena una época vivida, ¿no? Entonces, te lleva ese tiempo en el que vos... No, no. Juli Carlinari. Juli Carlinari. Claudia. Claudia. Quise hacer la traducción del Juli para el Pública y me salió. Claudio Maradona. Juli Carlinari. Excelente. Puñeta Cardinali y Laura Esquivel. Todo, todo, todo. Entonces, creo que me pegó por ahí. ¿Lo conociste a Maradona? ¿Pudiste cruzarlo en alguna situación? Me lo crucé cuando era muy chica, pero sí, de lejos, en un canal y la nada. Viste cuando nada más te quedás así que no podés creer. Me la vio. ¿Y te gustaría hacer alguna docu-serie así de algún personaje de nuestro país, de nuestro mundo del espectáculo, de Portista, que están haciendo tantas? Sí, claro. Y me encanta actuar. Entonces siempre que hay algo lindo para hacer es bienvenido. Pero un personaje, por ejemplo, no te digo una tita, Merelo, porque no te vas en el físico de Google, pero... por supuesto, a mí me hubiese encantado hacer de Eva. ¡Ay, pero hay que hacer decirlo! Encantado. Va a ser de Eva, pero digo, yo digo, van pasando los años y se me va, pero me hubiese encantado. Así de... Sí. ¿La Goris, mami? ¿Y Goris? Sí, no, pero... Lo hizo de Eva. Por otra parte, ella tiene una cara de bebé, o sea, lo podés hacer hasta... Hicieron un montón de actrices y muchas más grandes que vos. De Eva me hubiese encantado. Claro, bueno. Lo vas a hacer, acordarte. Pedilo en los deseos del próximo caro. Bueno, Melina, vamos a repasar. Teatro Picadero. Teatro Picadero. Los perros. Viernes, sábados y domingos. Viernes y sábados, 20 horas. Domingos, 20, 30 horas. ¿Están todos invitados? Susana. Mi amor, sí. ¿Vas a venir al teatro? Sí, sí. Te voy a contar algo. Yo te estoy comprometiendo ahí. Yo... Vos sabés que me pasó una cosa. Yo siempre quiero que... promocionar el teatro. También el cine, obviamente. La radio. Todo lo que sea artístico y un medio de comunicación. Yo quiero que pase por este programa para apoyarlos y apoyarlos justamente a todos ustedes, de los cuales trabajo hace más de 30 años. Y le digo siempre al público, vayan al teatro. Y hay una cartelera muy variada. Y así como hay otras comedias, pero que dejan un algo, que hacen pensar. Te sentás, te reís, pero también cuando te vas, te movió algo, como tu obra y hay otras obras también. Para que la gente saque un poco todo lo que estamos teniendo adentro con esta maldita pandemia. Y me pasó la otra noche que fui a ver Drácula, la emoción de escuchar una orquesta en vivo hace no sé cuántos años que no escuchaba. Lo había visto Drácula hacía 30 años, pero el comienzo de Drácula con la orquesta... Impresionante. Impresionante. Y en eso pienso en la gente que habitualmente no va al teatro y que hay un montón de obras donde no solamente hay que ir a llorar, pero hay muchas comedias que dejan algo, como esta y como otras otras que estamos promocionando. Y como algunas que es directamente para reírse y está bueno porque no se llega a la casa de la misma forma que como se salió. El teatro es sanador, es transformador. Así que yo los convoco a todos a que una vez al mes, porque hoy, por supuesto, hay un tema económico que es muy privativo, pero se acerquen al teatro. Digan, bueno, viejo, sacamos dos entradas para esta obra una vez por mes porque les puedo asegurar que así como me sanó a mí y yo que vivo rodeada de todos ellos ese ratito que escuché la orquesta de Mahler y me hizo bien. Me fui pensando cuánta gente estará en la casa y no se decide a tener una hora, una hora y media de distracción, de distracción, de salir de su casa, pero salir del teatro. De arte. Es una inversión. Para mí es maravilloso transmitirlo porque a veces la gente dice, bueno, escucho al actor, pero yo me senté como cualquier persona. Es una experiencia, ¿no? Porque la experiencia pasa por el cuerpo y el teatro es experiencia. Así que te deseo a lo mejor un abrazo muy grande a todos tus compañeros. Lo voy a dar ahora. Muchas gracias. Y es un placer. Me tengo que levantar, ¿no? Ahí está. No entendí.